Oye, me apetece un Mario Party, es divertido, eh Pero, rectifico un poco Me está dando mucho asco, soy tremenda mierda Debo decir, pero es que esto Depende mucho de Así todo, uy Hay caca ahí dentro, eh Un poco de mierda, ¿no? Es que es muy fuerte, tío Debo decir que, hola ¡Vamoo! ¿Está todo listo? ¡Vamoo! ¡Esto es un juegando! ¡Dale, don Dale! ¡Dale! ¡Cállate! Decidir el orden, vale, esto es muy importante ¡Me cago en la puta, coño! ¡De mierda, tío! ¡Joder! ¡Qué asco, coño! ¿De la primera estrella? ¿Dónde está? Me pinto la nariz Ahí está la primera estrella Vale, el objetivo es coger estrellas, básicamente Sí Vale Pegarle un tortazo a este y quitarle la estrella Tira, Wario, tira Dos, tío, empezamos mal Toma, un dos, jódete ¡Ale! ¡Ale, te quita monedas! No, ya estás perdido Elimínate Oye, tío Oye, ya me estás trolleando ¡Elimínate! Cuatro, qué asco, eh ¡Ale, avanza, avanza! Toma ¡Toma, le dieron al hijo de la puta! Espera, voy a poner la cámara Que no la acabo Aquí, quizás Mira, aquí está bien, ¿no? La tengo abajo a la derecha Por si te sirve ¡No mames, qué asco! Igual ahí está bien Probemos Jódete Ah, pues no ¿Ah? Recibo, recibo, eh Recibo Aquí Dame, dame algo, dame algo ¡Hala, hala! Bueno ¡Oh, mamá, hala! Esto es un tongo, eh A ver Llegó la reina No me toquéis los cojones De a A esta Dale A 11 casillas Dale 6 Mira que bien ha empezado el mierda, eh Y le toca a Trevo, eh Casillas de la suerte Oye, de verdad Voy cuarto, tío Qué asco ¡Uf! Estado personalizado Qué bonito Puedo elegir lo que quiera, eh Cuidadito, eh Soy peligrosa Elijo un bien ¡Mini juego! ¡Mini juego! Uy, uy, uy Uy, todos contra el puto guapo Todos contra Reborn Vamos a ganarle Vale Hay que hacer así Y darle a Reborn Pero yo no puedo hacer nada Sí, esquivar los cocos Tú solo ruedas Pero es lo único que puedo hacer Claro Tienes que esquivar los cocos Dadle, dadle Al menos Elon Musk Dale Dale Reborn, dale Pero dale, tío Pero dale, coño Venga Pero que me has dado a mí Yo sí, rey No ¿Tú qué te estás moviendo? Claro A ver, pero que no veis Que no se mueve Reborn Habrá que ir para allá, cabrones Malísimos, tío En serio, tío ¡Ojo! ¡Buena! A tomar por culo Jódete Uh, como suma Como suma Oh Este es un topo increíble Dale, Wario Como es el que canta ¿Dónde era en el hardware? Yo voy sin más Siete, 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 siete A ver Viva Las Vegas Eh, no empujes a una señorita, eh Dale Apresúrate, chivato El silbato era Llama a Choms Cadenas Para que ¿Cómo? No me he enterado ¿Qué es? No Llamas a tu primo Y nos mete una paliza ¡Holo! Hostia ¡A la verga! ¡Guato! Un poquito de... ¿Quieres comprar algo? Yes Para mover la estrella Llave maestra Claro, es que la llave maestra Sirve para... Para abrir la estrella Para maestrarte, perrito Es verdad que sin la llave No puedes pillar la estrella, ¿no? Sí, sí, sí No No Tienes que comprar la llave Pero no es obligatoria, ¿no? O sí ¡Míralo! ¡No! Veinte... La llave maestra es para abrir otro terreno Es para abrir eso Que es para robar monedas y demás Dale ¿Esto qué es? Bravo A ver, ¿ahora dónde se va la estrella? A ver, ¿a dónde está? Con los emojis de mierda Con la mierda de stickers, tío Vale Vale, hay que dar toda la vuelta ahora En este lugar Toilete, se llama Una perra sorprendente Curvilínea y elocuente El pan ocupa, ¿eh? De momento va ganando pato Abre ahí, pato Ábreme el escopeto del culo Te la juegas, pato Hombre, claro No, ¿por qué no? Bien ahí, patito Pato le sabe Pato le sabe Y se cierra eso, eh Y casi llega la suerte Pato le sabe Pato le sabe Y si de monedas Oye, Pato le está saliendo una buena partida, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Pato le sabe Estás a 40 casillas ¿Quieres probarlo? Dame un momento porque Doble dado, la verdad Sí Pero no vas a sacar 40 tampoco, cabrón Eso es cierto Tienes mucha razón, la verdad Aquí le he cagado No pasa nada Aún estás a tiempo Siete Perdón Doble dado Seis Trece, ¿no? Un trece Trece Exactamente Culiao ¿Dónde es que tengo que ir? ¿Por la estrella? A la derecha A la derecha Izquierda, pendejo ¿Quieres trolear tú? A la derecha No me haces caso ¿Quieres comprar algo? La verdad es que sinceramente Ahorita no quiero comprar nada Salir Ahorro, ahorro Siempre ahorro en gente Pero que te lo va poniendo abajo Pa' un lado o pa' otro Te lo pone A tanta distancia Creo, ¿eh? ¿Dónde? Antes de elegir dirección Te pone la distancia ¡Venga, manche! Oh Ya, ya, ya Ok, ok, ok Atrás Dale, chumanche Aquí Chumanche Disculpa, pero el banco Ocupa debe Con pararte de emisiones Hijo de la gran puta Paga, 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 paga Paga, paga, paga Tus impuestos Qué hijo de puta, ¿eh? Jódete y paga ¡Dale! Todas las monedas, ¿eh? Joder, macho Recupero, recupero 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 Aquí sus moneditas Dame, dame, dame Silbato de chum Qué asco El puto silbato ¿Qué es eso? Esto viene como un Monstruo y te empuja, ¿no? Algo así O te cambia la dirección, ¿no? El de las bolitas Estoy a 35 casillas Es que tócate los huevos Lo ves, aquí te lo pone A 49, a 35 Pues mejor 35 Que además rima con Con el culo de la cinco, cabrón Tengo 20 monedas Una llavecita No, la llavecita no Una llavecita, por favor Una llavecita Voy a comprar Otro dado doble Con dos cojones Dale A mí me gustan los que son Para darnos verga entre nosotros Eso a mí me gusta Me gusta la chocha De Puerto Rico A 57 A 32 Eso es una canción Reborn Para que no te escandalice, digo ¡Mini juego! Vale Mierda Que le estoy dando la B, tío No, hombre No, hombre ¿Qué hay que hacer? Y el botón Hostia Había que darle al botón No le he dado No le he dado Y yo contando mentalmente Soy gilipollas Coño Nah, ya le he liado, tío Había que darle A ver, a ver, a ver ¿Quién llegó más cerca? No Había que darle Hombre, claro Había que darle Coño Espérate No me lo puedo creer No me lo puedo creer Casi Uy Hay que casi acierto Hay que casi acierto Hay que casi acierto Pero cabrón No le da al botón Coño Dale, Wario Toma 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 Agua El puñetazo No empujes Pago, pago Toma No tengo monedas Apagar Sí que tienes Apagar Sí, muy poco, eh Pero ¿por qué empuja Al pasar, tío? Respect the queen Me sirve Vale Respect the queen Respect the queen, motherfucker Respect the queen Vale Dos Que ver Mario, eh Mario, eh Mario time Se viene el objeto Que tenemos Dale Usa esto A ver qué hace Ah, esto es para Cambias la estrella de sitio Claro La mueves de sitio ¡Claro! O sea, puedes salir Perdiendo o ganando Juegate la comancha Que hemos venido al mundo, tío Muy bien Sexo de culo Muy bien Esto si ves que alguien La va a coger La mueves Y que se joda Ojo Creo que voy Para el otro lado yo, eh Sí, sí Bien ¿Dónde estoy yo? No, voy justo En dirección contraria Soy una mierda Pues yo estoy más cerca Creo De mierda A 52 casillas Estoy en pequín Estamos yendo al revés Ahora mismo Tú lo que quieres Una Coca-Cola A ver Tú lo que quieres Es que yo mueva el culo A 55 casillas Bueno, estoy ahora mismo En Andorra No, no, no Madre de Cristo Tío A 55, eh Y pago Y pago A la tortuga Seguro que se lo gasta En drogas, tío Bueno, tortuga, eh Que es drogadicta Viene de proyecto hombre Te parece a Kiko El de Chavo del Ocho La tortuga Oye, hay que mover la estrella Está muy lejos Y le toca la suerte Es que de verdad 15 monedas Soy Rika I am the queen Vale, ve al centro De la plataforma Y mira la cámara En el momento justo ¿Pero esto qué es, tío? O sea ¿Cómo? Ahí Vale Venga, dadle, dadle No ensayes Eh, no me pegues, tío ¿Quién me ha pegado un puñetazo? ¿Quién me ha pegado un puñetazo A una princesa, tío? ¿Qué puede empujar? No, que me han pegado Un puñetazo en el estómago, tío Vamos Vale, esto es una grabación ¿Firmación? Se acabó No, no salí ¿Salí? Es que el que está gordo gana Oye, pero yo también salgo en la foto De puta madre Y yo también Bueno, Marvin te está aspirando Pero si yo también salgo en la foto, tío Pero Estela sí parece que le está dando una cala a un Malvorossi A ver Reborn está más gordito Tío, es normal, tío Es normal, tío No, no, no Era Reborn Claro Hombre, no me jodas, eh Usa el silbato Mueve la estrella Joder, coño Mueve la puta estrella, tío Qué puto asco, eh Qué puto asco Compre un silbato Y muévela, tío Sí Bueno, ese ya tiene uno Mueve la estrella, champiñón Dado malvado Mueve el estrella, rebord Silbato de chumbo Dale un dado malvado Un dado malvado y tíralo Ahora voy, ahora voy Toma, 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 toma Dos dados Así me acerco más Si os jodéis Todos aquí Como unos bobos Y es que la estrella ni está aquí, tío Hostia Pero tengo que atravesar esto Por cojones Sí ¿O no? A ver, dame algo Para allá 12 monedas, tío De verdad Bueno, a ti te has tocado aquí No llores, eh Te tocaron aquí El puto Yoshi está cerca, eh El puto Yoshi, eh Eh, espérate ¿Cuántas monedas para la estrella? Él está Hostia, Yoshi Estás a 13, gilipollas Hombre, claro ¿Por qué? ¿Por qué yo abrí? ¿Hay que moverla o se la lleva él? Movedla Reborn Tienes silbato Úsalo Ojo, casilla de evento Espera, que viene Ibai Ahora aparece Ibai Hola, chicos ¿Qué ha pasado? ¿Cuál era el evento? ¿No te jode? Compra tú el silbato de mierda No, pero yo no lo puedo usar ahorita Si el que la tiene que usar ahorita eres tú Sí, sí Tienes de silla Dos Qué asco, eh Por suerte, Pato ya ha tirado Con lo cual te da tiempo a moverla Antes de que vuelva a tirar Compre, 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 compre un silbato No, pero tampoco lo puedo usar ahora Si tú tienes uno, Ramón Si tú tienes uno Toma Pues que os jodan Pero si tú también tienes uno Paso to the queen No, yo no tengo No voy a gastar los dobles porque tampoco voy a llegar Es absurdo Qué bonito Pero no salía, eh Ah, que soy bonita Sí, eres muy bonita, la verdad Gracias Voy a comprar un silbato y me lo voy a meter en todo el culo En todo el epicentro, dale Soy bella, eh Gracias A ver Me encantan los dados dobles Tengo tres, ¿no? Dios Bueno, no Dios Hostia Toma Me cago en la verga Sexo Venga ¿Qué vas a tirar? Pues quito unos dobles Tira la cadena Tira la cadena No, porque el personalizado es muy importante Doble Tira la cadena Me da pena, eh Pero ves así Minigame Bien el juego Ojo, todos contra el Yoshi Todos contra Pato Jódete Hay que joderlo un poco, eh Iraña en persecución Este es bueno Este es bueno Yo lo juego Hay que hacer en esto Hay que tirarle pirañas Vale ¿Cómo? Ah Mira, mira Tenemos que ir saltando ¿No? Pero Ah, tenemos que ir regando la piraña Pa' que avance antes y se coma a Pato Ya cansa Pato, sí, sí Venga, dale Ya sé cómo es Dale Dale, dale Saltad, cabrón Dale, Mario, dale Venga Vamos No, pero Cuidado, cuidado Si vamos muy adelantados No regamos Sí Pero es que no corre Vamos Lo vamos pillando Lo vamos pillando Vamos Vamos O sea, cómo corre, tío Vamos Vamos Riega, riega Riega, riega Vamos Corre, corre, corre Que no lo comemos Riega, riega, riega Hay que saltar a la vez Yo creo, eh Hay que saltar a la vez ¿Es a la vez? ¿Seguro? Sí, creo que tenemos que sincronizar No, no, no Va a ganar, va a ganar Va a ganar Vaya mierda de equipo, tío Odio mi vida Qué equipo de mierda Qué equipo de mierda, tío Ahí, ahí, ahí Moviendo la estrella Moviendo, moviendo, moviendo Me gusta Ojo, se ha ido al lado No, pero Pero Pato, no me jodas que está al lado No, no, no Bueno No, no, no Tienes que dar una vuelta No es tan fácil, eh, Pato No es tan fácil Jódete un poco, eh La verdad Bueno, un poco A ver, eh Uy, ¿qué es eso? Oh, lo mueves Mueves a Pato, yo creo, eh Cómprala, cómprala Compra, que son seis Compra, compra A ver qué pasa A ver Todo listo a rodar Ojo ¿Cómo? Uy, pero estás No me jodas, tío Qué mierda de vida La me he regalado una estrella La me he regalado una estrella Es que, de verdad No tengo monedas No tiene monedas No No tenía monedas No tenía monedas Pa' comprarla No, pero no, 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 no Reborns power Hay que sentar a todo el mundo Como, otro día Venga Me toca la estrella Y no tengo monedas Solo por dos, eh Por dos No he podido comprarla Y le quitas monedas Hostia puta, qué asco Paga, 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 paga Hostia, el que caiga ahí son doce Ya, eh Para eso yo es en España Paga, paga, paga Sí, pero tienes la moneda al lado Soy yo Yo de verdad, Pato Que no, que no Está tocando los huevos Tira Usa la pinche para que se vaya a la mierda Ah, no, no está al lado Tiene que dar aún una vuelta Casilla de evento Que se ha hecho de noche Vaya Mario time No me jodas Que un... Oh, un uno Que asco, la verdad Que asco Casilla de... La suerte manda, cabrón Ojo, esto... Vale Esto le puedes robar una moneda Si... Si coges Yoshi Robar Se la robas Pero es muy difícil Sí, que te pueden robar la moneda que tienes Pato, asúmelo A ver, voy Escoge bien Primero Yoshi No, pero primero en el otro lado Primero Yoshi Ay, la puta madre Rebor ¿Pero qué le vas a robar a un pobre? Buenísima No, no Vale, Yoshi le paga 20 a Rebor Chúpala, Yoshi Chúpala Y lo pago tranquilo Y lo pago tranquilísimo Bien, Comanche, bien Arruinando el sistema desde dentro Let's go I am the queen Vale ¿Seguro? ¿Seguro? Una vez usó el pito Eso es una bestia, eh Bueno, tú mismo Eso bien, bien Pita, pita, pita Dale con el pito Shhh Nace guarso Estaba 39 muy lejos Lo podrían pillar ellos Más lejos lo va a poner Hecho bien A ver dónde va Pero puedes irte más lejos ¿Pero puedes irte más lejos, reina? Vale, vale Uy Uy, 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 uy Ojo que está ahí Bueno Hostia, Mario Está entre tú y yo, eh Ah, no, ¿qué? A 15 casillas Y no puedo sacar doble ¡Sexo! Buenísima Ahora, ojalá me toque en una tienda Y os la muevo yo No pasa Os la meneo un poco ¡Cállate! ¡Estoy pensando! ¡Ah, no se mueve de noche, el hijo de puta! Vale, monedas por dos Este es muy importante, ¿eh? ¡Todos contra mí! ¡I am the queen! Vale, ¿lo veis? Yo soy el chiquito Sí, hay que pasar al chiquito Vale, ya me voy Esto es muy difícil, ¿eh? ¡Dadle! Esto es muy... ¡Hay que pasar! ¡Avancen! Esto me vais a reventar Y encima monedas por dos Para vosotros, tío, qué asco Venga, venga, venga Empieza la patanza Bueno, bueno, sigo estando cerca ¡No me toques los cojones! ¡Van a ver! ¡Cuidado, guarito! Sí, la verdad es que Wario tiene mucha pasta, ¿eh? ¡60 monedas, guarito, eh! ¡Hijo de puta! Tiene mucha pasta, tío Con ese bigote ¡I am the queen of the lord! Otra vez, tío ¡Hijo de puta! ¡Cómprale un pitillo! ¡Un silbato, un silbato, un silbato! No seas hijo de puta, Reborn Sí, 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 sí Que está cerquísima Tampoco lo puede usar ahora Chúpame toda la verga Estás a 13 ¡Claro, mario! Y no tienes dobles ¡Oh! No, ya llegó Ya valió, verga ¡Pum! ¡Tres! ¡Fuck you! Y ahora va a sacar un 2, además Así es de la suerte Cuidado Detengo ¡Una bolsa! ¡Ojo! ¡Uh, qué buena esa! ¿Hola? ¿Qué me dio? A ver ¡Coño de su puta madre! ¡Esto te lleva directamente! ¡Le lleva directamente a la estrella, tío! ¡Claro! Hay un poquito de sexo Pero no puedo utilizarlo ahora No, ahora no puede Ahora no puede Pero la próxima ya es de Comanche Automática Vale, estoy a 11 Objeto Mira El doble El doble Doble Mira, si no saco un 11 con doble Me voy a cortar la piga No lo vas a sacar ¡Ay, rebordo! ¿Qué pasa? Uy, uy, abro Abro No saca, eh, no saca No, no, no ¡Quiero el seripita! ¡No! ¡Hijo de puta! Buena, buena, buena ¡Hijo de puta! Tómela, pídela, pídela, pídela Pídela, pídela Pasando Eso te acerca Eso te acerca No, pero que te acerca, coño Sí, me acerca a tu culo A tu culo ¿Qué quieres? ¡Aren ahora! ¡Aren ahora! ¡Aren ahora! ¡Oma! Uy, casi Me siguen quedando 20 Qué susto Tremonita 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 Gracias por tu colaboración, papi Has ayudado a la iglesia del señor ¡Ay! ¡Ay! ¡I am the queen of the north! Bueno, sigo yendo primero Me gusta A mí también Y ahora Comanche Automáticamente puede ir A la siguiente estrella Automáticamente Dale, Comanche Llévate la estrella Mira si está al lado No, no te la lle... Estás muy cerca, ¿no? Cabrón, no soy yo Sí Sí, sí, estoy al lado Cabrón, no la gastes Es que yo ni tiraría No la debería Sí, sí, no me va a estar Va, dame dinero Que me he comprado unos rapid... Unas cositas Y estoy... Bueno, un champiñón Un champiñón, bueno Un champiñón, un champiñón Me lo meto en el culo Me lo meto en el culo Me lo meto en el... ¡Mini Juego! ¡Mini Juego, filo de puta! ¡Mueve tu cupu! Me pone ahí, eh ¡Mueve tu cupu! ¡Qué lindo, tu cupu! ¡Mueve tu cupu! ¡Qué lindo, tu cupu! Vale, esto... Vale Va girando Y le das Vale Dadle, ya sé cómo va Dadle, no me sale Sí, ya sé Oye, que aproveche... Está bueno Ya que llevo 10 minutos comiendo ¡Come, come, come, come! ¡A volver! Toma, bombazo ¡Toma! ¡Ay, qué hijo de puta! ¡Ay, qué puta madre! ¡Toma, cabrón! ¡Hala, me ha dado el Mario! ¡No, no, no! ¡Maltrato! ¡Toma, Mario! ¡Dos! ¡Ey, ey! ¡Mario, toma por culo! ¡Jódete! ¡Hijo de puta! ¡I am the queen of the north! ¡My lady! ¡Toma, Yoshi! ¡No te metas nunca con una señorita enfadada! ¡No le doy ni una! ¡Esto qué coño es! ¡Eh, eh! ¡Me quedo un toque, eh! ¡No! Tú le harías también una mujer Aquí hay gente que sí, ¿eh? ¡Yo sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡A la venta! ¡Uy! ¡No llego, no llego! ¡Vale, yo...! ¡Ay! ¡Uy! ¡Me ha rozado el vestido! ¡No! ¡De Dior! ¡No! ¡No sale! ¡Y un blin blin! ¡Toma! ¡No! ¡No se metale! ¡A tomar por culo! ¡I am the queen of the north! ¿Y en solo 10 monedas? Me parece poco. Y sigo manteniendo el primer puesto. Si visión quedao, me parece poco. Se veía venirlo. No pasa nada. Si no lo utilices, Pato, Pato, Pato. ¡No! ¿Cómo te…? No, Pato, qué mala persona. Grande, Pato. Mira, atacando a una pobre seta indefensa. ¿Te parece bien? Así soy. Así soy, sí. Yo cada día por la calle mato a tres viejas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, Pato, Pato. Pato, no, no. Mira, Pato. Mira, más lejos. ¿Quién está al lado? La estrella se ha movido. ¡No! ¡Pero River! Este juego está comprado por River S.A. Que le ha caído a una casilla. Hostia, pero Pato, estás a 6, cara de cipote. ¡Pero Pato, por Dios! ¡Oh! Pato, Pato, sexo anal, Pato. No pasa nada. Casi le da la suerte. ¿Vamos? Cuidao, cuidado. ¿Vamos? ¿Vamos? No llega igualmente. River in the life. River in the life. Peppa. Cuidao, se viene. Se viene un poquito de… Es Mario time. Dale. ¡Objecto, objeto, objeto, tuería! ¡Y se la quitas a Reborn! ¡Toma! ¡Pato, Mario, alcohólico, tío! Lo obliga a utilizar la Reborn. ¡Mire, mire, mire! Y aparece en la cara de Reborn para quitársela. Ya he dicho. Tienes que sacar un 1, eh. Cuidado. No saques un 0. Cuidado. 3, 3, 3. Qué joder, la gran piedad. Pues vas a caer un 3, eh. Lo que te ha hecho Reborn es muy fuerte. Oye, oye. Lo dije Reborn, lo tendrías que haber hecho tú. Muchísimas gracias por esa estrella, señorita Koopa. Pero yo no tenía ese objeto. ¿Cómo que no? Si tienes dos, Reborn. ¿Qué es lo que tienes? No, pero no tiene el tubo. ¿Claro? No, claro. Pero te digo que si tú hubieras hecho lo del silbato, le obligas a él a utilizar la tubería. Pero en este caso, si te hubieras llevado tú… Claro. Te has robado en toda la cara. Falta de respeto enorme. A ver. A 23 no me interesa. Voy a tirar. Y ya está. Voy a chuparlo. Aparte no tengo pasta. ¡Toma! ¡21! I am the queen. ¿Los habéis puesto de acuerdo antes de empezar a jugar para ganar? ¿O cómo va esto? Me llevo la pasta porque soy una reina. Venga, venga. Dinero, 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 dinero. Te tiré en la moneda la cara contra el precio, la verdad. Yo creo que habéis pagado Nintendo, ¿no? Mario. Todos contra Mario. Venga, dadle. Y me da a mí. Y me da a mí. Esto está perdido, ¿eh? Lo sabéis. Dale. Nah, esta tiene toda la de ganar. ¡Dale! Yoshi, de mierda. Yoshi. Dale. ¿Le ve a dónde? ¡Que cae el botón! Hostia, hostia. Esto va a ser prosciutto, ¿eh? Aparten, aparten, aparten. Aparten. Eso es. No se lo pongáis fácil. ¡Mire, da Yoshi! ¡No! ¡Pero que no me encierres, guarrio! ¡No! ¡Que no me deja pasar el gilipollas! ¿Pero hola? No, hombre. No se está estorbando el bot. Un poquito de sexo, eh, la verdad. No, no, sí, sí. Has estado sexual. Qué culo. No, no, ha estado bastante sexual ahí, ¿eh? Estás un poquito... Moviendo los hilos del destino, vaya. Me gusta. Agárrame el pepino. Me toca a guario, a ver. Dale, guario. No, siluato no, me la jodan. Hombre, estás a 42. Igual te interesa moverla, ¿eh? Nah, luego. Luego, luego, luego. A ver. Luego lo mueve, luego lo mueve. Cuidado. 3, 2, 1. Dame suerte, dame suerte, aparta. Aparta y le empuja, ¿eh? Y con desprecio, además. Con aso. Aparta. Toma más monedas, es rico. Es rico, ¿eh, revoslo? Qué puta, qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Qué rico, ¿eh? Qué rico. Acarra. ¡Puta, qué rico! Ahora avanza, mamá, muevo. Yo solo pido que me salga un 10, ¿eh? Con un 10 soy feliz, la verdad. Si me salga un 10, soy feliz. Dicen en el chat rico pero sin estrella. Ahí tienen razón, ¿eh? Estos pequeños hijos de puta. Esos pequeños bastardos no saben lo que les espera. ¡Ojo! La puedes liar mucho, Yoshi, ¿eh? Puedes quitar, ¿eh, Yoshi? Puedes quitar, incluso darte a ti. Cuidado con lo que seleccionas. Piensa en nuestra amistad desde hace más de 10 años. ¿Vale? ¿Quién te da 30 monedas? No seré yo, ¿verdad, Pato? ¡Será Mario! ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Puto mierda! Ya no puedes comprar nada. ¡Puto asco, eh! ¡Mira cómo baila, papá! El mejor juego del mundo, chaval. ¡Ojo! ¡La vieja pelleja! ¡Dile que sí! ¡Enciéndele la lámpara a la vieja! ¡Enciéndele la lámpara a la vieja! ¡Puto asco! ¡Enciéndele, enciéndele! ¡Enciéndele la lámpara! ¡Gállate el dinero! ¡Y se la enciende! ¿Y qué hace ahora? ¡Que caiga la noche! ¡Y ya está la noche! ¡Vaya puta mierda! ¡Sale que medio de la... ¡Sale que medio de la manchuga! ¡Ya cayó la noche! ¡Ya está! Eso es lo que hace. ¿Pero ha puesto hoteles Ripper o no? ¡No! Estoy en el proceso de poner hoteles. Es esto. ¡Qué le ha dicho que pongan un telequipete! ¡Detén la ru... ¿Esto quién es? Soy yo. No, es Mario. Cuidado. Tres, dos, uno... ¡Ahora! ¿Qué te has llevado? ¿Qué es eso? Una mierda. ¿Un hijo? ¡Ah, qué pena! ¿Es tu hijo ese? ¿Qué es esa mierda? Es mi hijo. ¿Es tu hijo? Acabo de parir un cocodrilo. Acabo de parir. ¡Uy, que soy yo the queen! ¡Nada, the queen! Vale. O sea, es imposible. 9 y 9, 18. O sea, con doble no podría. Bueno, tampoco tengo. Vale, entonces... Se ríe solo. No tengo. Se ríe solo. Hijo de puta. Buena, buena. De verdad. Yo que tú comprabas, ¿eh? A ver qué hay para comprar. Pues uno doble. Silbato. No, el silbato ahora mismo, tío... Es que prefiero el doble. Tira un silbato ahora y le jode todas las existencias. ¿A quién? Voy, voy, voy. Pero si nadie está cerca, ¿no? Mamador de huevos. ¿Tú? ¿Tú me lo has dicho? Pero si en esta no llego ni de coña. Tranquilo. Lame orejas. ¿A cuántas casillas estás? ¡A un montón! ¡Llave maestra para abrir tu culo, pato! Que está a 9. Que está a 9. Pues nada. ¡Oh, tengo que tirar una seta! Pues fuera de mi vista. No te quiero ni ver. ¡Fuera, mierdecita! ¡A 9! ¡Otra vez! ¡Otra vez yo soy el enemigo! ¡Colo contra Mario! No, este es para 4. Nadie contra nadie, cabrones. Coto de caza. Bien, bien, bien. ¿Qué hay que hacer? Pues cazar, ¿no? Hay que contarlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Soltar jaula. ¡Hostia, qué buena, ¿no? ¡Uy, qué guapo! Vale. Es para atrapar, es para atrapar. ¿Pero yo quién soy? Vale. Ah, vale, soy esta. ¡Ahí, ahí! Claro, tú eres Estela. Vale, vale, dadle, 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 sexo. Hay que agarrar el de oro, lo más importante, supongo. ¿No? ¿Ahora qué? Ya está. Hemos cagado. Es que no, ni se ha acercado. He ganado. ¿Hay otra ronda o algo? Hay otra ronda, güey. Joder. Dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis. Joder. Qué hijo de la gran puta. Es un cazador. Dios mío. Tengo una cantidad de monedas, madre de... No, no es rico este tío, ¿eh? Pero no tengo ni una puta estrella. Bueno, pero con ese dinero podrás comprar una tubería. Luego creo que la ponen a la venta. Para los perdedores como tú. Dale, 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 dale. Bien, bien. Aunque no, mal, mal. Me has jodido. Claro, te lo he dicho. Jodo, jodo, jodo. Claro que jodo. Jode, jode, jode. A ver, ¿a dónde va? Todos quieren joder a la reina. Reborn no hace hoteles y tampoco tiene estrellas. Loser, motherfucker. Si, Aarón, tú estás cerca. Si estás en el camino del bien ahí... No me veo. Vaya mierda. Sí, estás cerca, estás cerca. Estás cerca, claro. Aunque Pato te puede joder, la verdad, ¿eh? No, Pato es un jodedor de mierda. Mira, ¿sabes qué te digo? Que me la juego. Guau, qué arriesgado. A ver... Me la juego, tío, me la juego, tío. Soy así de rebelde. Soy una rebelde. Guau, qué fuerte. Mira cómo corre. ¿A cuánto te has quedado de instante? No sé. No me lo pone. No me lo pone, ¿eh? Creo que estoy al lado. Creo, ¿eh? Qué pesado es Pato, de verdad. Qué pesado es Pato. Tengo tocando los huevos. Otra vez. Ve unos huevos y va a ir a tocarlo. Huevos. Y Pato así. Pato así, tocando huevos. Le encanta rasgar los huevos. Veo cómo los palpa los huevos. Así es. Cómo palpa los huevos. Esa es. Y chonguita ya me cayó mala, pendeja. Que no sé ni dónde estoy ya. Pues en Nardo, güey. Ah, 19 de Castilla. Dale, perro. Luego usa el silbato, Reborn, para que no se la lleve el payaso este. No, no, no. Ya no, de luego no hace falta Reborn, de verdad. Tengo un plan mejor. Tengo un plan mejor. Ojo de ser. Quédatela tú, pero que no se la lleve. Porque si no, tendría dos. Ya se pone complicada la cosa. Dale, Pato, por tres. Venga. No, espérate, que aún no va a tocar los cojos. ¿A cuánto estoy? Eh... ¿Dónde coño están? ¿Dónde está la estrella? Vamos, siete monedas. ¿Estoy A? Oye, pero no lo sé. ¡A trece! Cuid... Ah, no, pero no te llega. Nadie sabe dónde estamos. Si no tengo monedas, me da igual. A ver, creo que había un botón para ver dónde estaba la estrella, eh. Pero no sé qué botón es. Puta, le tengo que dar al banco y no tengo monedas. Las únicas tres que tengo le voy a dar al pendejo. Qué mierda, eh. Qué mierda. Los bancos siempre robando, Comanche. A ver, ¿a cuánto estoy? Qué mierda, eh. ¡A treinta y seis! ¡Estoy en Narnia! Tía puta, tío. Los stickers son la orcia. Izquierda, 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 izquierda. Voy a comprar un silbato para... No, un silbato no. Joder, tendría que haber usado uno doble, tío. Soy gilipollas. Creo que voy a tirar la llave, eh. Tiro la llave. Que la jodan. Si total, vale. Tiro la llave. Tampoco quiero la llave, tío. ¡Ay, que he tirao! ¡He tirado el silbato! ¡He comprado un silbato para tirarlo! Lo compro y lo tira. Porque soy una reina y me sobra. Os quería dar una lección. No es más rico el que tiene, sino que menos necesita. Eso, hijo de puta. Dale, y dale tres también. Ojo, mira. Recupero parte del silbato. Están presentando el nuevo juego de Harry Potter. Tomad por culo. Hogwarts Legacy. Sí, no sabía eso. No sabía que hoy había evento de eso. Me la pela, el Harry Petas. Yo no quiero jugar, eh. Yo no quiero jugar, eh. ¡Tienes correo! Tienes correo. ¿Hola? ¿Aló? Adivina, adivina quién me ha escrito. Adivina. Adivina, adivina, adivina. Vale, cojo la carta y se la doy al enano, ¿no? Ajá. Vale. Yo no sé cómo es. Pulse, acércale la carta al enano. Eso es, ¿no? Dale, dale al botón. Dale, dale. Dale. Adelante. Con el culo siempre por delante. Vamos. Cabrón, ven aquí. Eh, ¿cómo corre, tío? El cartero de mierda. Coge la carta, payaso. Oye, 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 cartero de mierda. Coge la puta carta. Pero es que a mí no... No la entrega. Ahora, coño. No la entrega, tío. Esto no es un juego, ¿eh? Esto no es un puto juego, ¿eh? A mí me jode que flipas. Hostia, esta tiene un corazón. ¿Pero qué pasa? Esa, esa, esa es moda, ¿no? ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Hoy me he perdido! ¡No! ¡Gana, Maxi! Vaya puta mierda. Puto Auron de mierda. Puto Auron de mierda. ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco el puto Auron, eh! Puto señor de mierda. Gracias. De tu envidia nace mi fama, chaval. ¡Ojo a seis, Mario! Pero no tienes dinero. ¡Oh, pobrecito! A la cárcel. ¿Mario? Mira cómo piensa. ¿Mario? Dándole vueltas a él. ¡Gabrón, hijueputa! ¿Mario? ¡Mario! ¡Me he dicho! Espérate, está yendo un chismecito. Mis cojones al vientecito. Hay chismecitos, gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Cuenta, cuenta. Cuenta, cuéntame. Yo voy a abrir, la verdad, que voy a abrir el deseo de tu mano. ¡Que me importa tres pingas! Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Cuál es el chisme? No, no se puede contar aquí en directo. ¿Pero es malo o es bueno? Más o menos, dependiendo de cómo tú lo quieras ver, papi. Pero ponlo en texto privado, texto privado. Para eso está. El sitio es mucho más interesante por las noches, lo que te digo. ¿Qué dice de las noches? ¡Oh, no tiene dinero! ¡No te rinda! ¡Ah, no te rinda, venga! ¡A la mérdito, hijueputa! ¡A la mérdito, hijueputa! Tú lo que eres, un hijueputa. Si no pasas el contexto, te la meto sin pretexto. A 28. Eso. No, es que no, no, no. Ya está a los huevos, tío. Tendría que ser un doble dado, un doble de esos. Y tampoco llega. Si no pasas el contexto, se la meto sin pretexto. ¿Cómo se miraba el mapa? ¿Era el más? No. ¿El más? ¿El plus? ¿Cómo se miraba el mapa, tío? Dale, Babi. ¿Cómo se miraba el mapa? ¿A la I? ¡En la I! ¡No lo sé! Coño, lo pone ahí, cabrón. Sí, sí, sí. La verdad es que estoy un poco ciego. Vale, voy a ir para abajo. Voy a abrir eso, tío. Me suda la pobre. Mira a la tortuga de atrás mirando. ¿Te quieres mover ya de aquí, pesada? ¡Ya voy, ya voy! La tortuga de atrás mirando. ¿Te sale ya por aquí, por favor? ¿Me estás dejando que…? Que te huele el culo, por favor. Póngate ya de aquí. Echaré de menos todo lo que hemos compartido y el olor de tus bolsillos. Eh, te he dicho que le olí el culo. Que no fallo, lo he dicho. No engaño. A ver… Ojo. Silla de vento. Mis cojones son movimientos. Vale. Ah. Vaya noche, eh, dice. Ojo, moneda por dos. Me gusta. Contra Rosy. Para cuatro. No, para cuatro. La mansión prisión. Primera parte. ¿Esto cómo coño va? Vale. Hay que ir entrando hasta llegar abajo. Es como un laberinto, laberinto. Dadle. Vale, laberinto. Dadle. Aquí, aquí, aquí pierde Comanche. 100%. Oye, mira. Oye, ha bajado. Va muy bien, Yoshi, ¿eh? El perro. ¿Dónde era esa mierda? Qué guaputa. Ey, espérense, espérense, háganlo divertido, háganlo divertido. Espérense. Qué guaputa. ¿De dónde coño hay que ir? Me cago en su puta madre. Vale, 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 vale. No se puede. Me cago en la puta que me ha ganado. ¡Toma! ¡Segundo! Pero no me sirve de nada. ¡Gana, Wario! Un poquito de suerte. Oye, pero ¿cuánto dinero? ¡100 monedas! ¡100 monedas! Es pasta eso. ¿Qué es? Joder, lo digo que hago es vermeer, Marta. ¿Para qué? Objeto. Cómo le gusta a Pato moverla, ¿eh? Sí, me encanta. Cómo le gusta moverla. Todo un experto. Un experto en moverla, de verdad, tío. No para, no para, no para. Todo un experto. Esto de un arte. Rico y suave, ya tú sabes. Hostia, se ha ido a Narnia, eh. Joder, y yo estoy dando por el portal. Pero omite, omite, omite animación, omite. ¡Ahí es él, a mi bicho! Omite animación, omite, dale rápido. Juega rápido, juega rápido. Tres, un tres. Tómete un bicho. Cómo te gusta mover el hongo, eh. De verdad. ¿Cómo que el hongo? Cómo te gusta mover el hongo. Reón, ¿a ti alguna vez te ha movido el hongo? No son hongos, son boletus. De clase A, ¿no te jodes? Cómo te gusta mover el fungi. Son boletus de alto standing, ¿sabes? Pero a ti remonté el hongo alguna vez. Son boletus, tío. Comanche, ¿tú mueves el hongo? ¡Ah! ¿Qué es esto, Mario? ¿Qué has hecho? No tienes ni idea de lo que te espera, ¿verdad? Hostia. ¿Cómo? Hostia. Todo el mundo le da. ¡Uuuh! Y esa no, eh. Esa no, eh. ¡Mini juego de Brousa! ¡Mini juego de Brousa! A uno de sus minijuegos. ¡Brousa! ¡What the fuck, Brousa! ¡Oh, me han hecho TP! Si perdéis, me llevaré vuestras monedas. A mí no me robas tú. ¡Coño! ¡Payaso! Vale. Hay que dejar... Esto hay que dejarle la cara igual a Bowser. Cirujano plástico un poquito, eh. Hostia, pero... Es complicada esta, eh. Venga, dadle. Así nos hallamos. Dadle, dadle. ¡HOLO! Toda la cara de Comanche. ¿Por qué la cara de Comanche, mierda? ¡No! Bueno, es muy difícil, eh. Es muy difícil. Es muy, muy, muy complicado. ¡Se acabó! ¡Oh! ¡The Queen of the North! ¡The Queen of the North! ¡The Queen of the North!